Hola a todos, Alex en habla, volvemos a QB2, os acordáis que después de hacer todo esto volví ahí abajo, pues bueno, simplemente he vuelto a subir hasta esta habitación y ahora bueno, voy a continuar, supongo que me caí o que no encontré la salida, pero tiene que estar por aquí, vaya, a la fuerza, aquí es donde estaba, os acordáis, también, también llegué aquí, bueno, si consigo pasar, debería poder pasar, ¿no? por aquí, o soy yo solo el que no entiende muy bien que ocurre. Eh, bueno, pues vale, después de subir por aquí, llegué hasta aquí, ¿os acordáis? salté, bla bla bla, entré aquí, abrí esto y básicamente pude salir, pero yo creo que es que tengo que saltar por aquí, ¿no? es lo único que se me ha ocurrido, he estado mirando un buen rato, ah, que yo leí esto, es verdad, me acuerdo que yo leí esto y en vez de seguir, me tiré, a ver, pues vamos a ver si continúo, vale. A ver, supongo que, vale, 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 supongo que habrá que bajar hasta aquí y llegar hasta ahí de alguna manera, ¿no? porque ahí no llego. Vale, 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 bien, he abierto esto, ok, perfecto. Cerrada, cerrada. Bueno, parkour en el borde otra vez. Y tú dices, deberías acostumbrarte, deberíamos virar ambos caminos, hacia la izquierda y hacia la derecha. Eh, no sé muy bien. Porque a lo mejor es uno para cada lado en cooperativo, pero en mi caso, no sé muy bien. Vale, me he saltado una escalera ahí, pero estaba mirando. Vale. Pues vamos a ir a esta primero. ¡Qué bien! Vale. Ah, no, 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 no te caigas, no te caigas, sale hop. Hostia, pero a lo mejor no hace falta, yo parezco imbécil aquí también. Ah, es que derrapo, tío. Vale. Ah, vale. Qué raro, no hay nada. Bueno. Este es el acceso a la segunda, al segundo almacén. No tengo ni puta idea. Pero yo he venido por aquel de allí, ¿no? Ambos llevan al mismo sitio, o es que... Bueno, a ver, vamos a seguir por aquí, y ya lo veremos. Vale, pues tengo que dar a los dos botones, básicamente. Coño. Vamos a saltar hasta arriba. ¿Será para allá? Hombre, debe ser, ¿no? Ahí no puedo. Bien. Levers que no tienen ninguna utilidad, pone. Cuidado, son altamente adictivas. Bien. Perfecto. Eh, nota antigua, esta no es la tierra del hombre. Justo bajo la superficie, nosotros aún estamos en el cube, pero estamos en guerra. Compartimos la estación de poder, de, bueno, de energía, ¿no? La estación de energía esa que, que supongo que es por la que pasamos, pero bueno. Es irracional y extraño. Que nadie esté luchando por nuestros recursos. Y Gustav dice, mmm, esto es sorprendente. Vale, pues tengo que ir por aquí. He abierto las dos. Vale, está esto cerrada. Está lloviendo. Vamos a parar la lluvia. Gustav dice, la superficie otra vez. Parece que la central de energía sirve a la superficie y a la, y de centro de, sirve como de superficie y de centro al pueblo, ¿no? Al de aquí abajo. Y tú dices, sabiendo por qué empezó el conflicto, quizás sea la pregunta de por qué no están. Porque ahora, porque ahora no existen, vaya, no están aquí. Lo cual es raro de cojones. Ah, os acordáis que por aquí fuera bajamos, por aquí, que leí esos carteles de ahí. Vale, pues ahora hay que ir para allá. Punto de control 3, está cerrado. Gustav dice, movimiento perpetuo. Bueno, si esto estuviera encendido, ¿no? Si esto tuviera... Si esto tuviera carbón, se moviría infinitamente. Estaban todos locos. Y tú dices, ¿cómo puedo juzgar la sanidad de este mundo loco? Vea tontería. Vale, agua y lava, a casco porrazo. Esto supongo que son dispensers. Vale, sí, lo que imaginaba. ¡Eh, una calabaza! Calabaza. Perfecto. ¡Eh, ahí hay otra! ¿Me tengo que tirar? Yo me tiro. Ah, vale, hay una escalera, vale. Ahora me quedo más tranquilo. The Facts. Bueno, nota de The Facts. Es demasiado fácil encontrar estos escondites. Solo dos transmisores más y la... Joder, la truce iba a decir. Y la verdad será mía. ¡Ja, ja, ja! Ya he encontrado siete libros. Soy un boss. Vale. Ah, no puedo pasar. Tengo que volver con toda la corriente. Vale, hop. Pero bueno, ahí no puedo entrar. Así que... Ah, bueno, espera un momento. Mantenimiento del techo, pone. Nota antigua. ¿Qué van a hacer con tantos pistones? Quizá crear un... Un 100 pies de pistones. Vaya, está diciendo. Lo cual es raro de cojones. Pero bueno, a ver. Podemos pasar por aquí. Ahí hay. Vale, hay un montón de escaleras tapadas. Aquí había una y ahí hay otra escalera tapada por un pistón. A ver si moviéndolos de alguna manera podemos... Gustav dice... ¡Uf! Vaya vista, ¿no? ¿Qué coño es esto? Esto es lo que se dice que es la estación de energía. Ah, bueno. Lo dice, joder. Esto debe ser el núcleo central de redstone. ¿Quieres verlo de cerca? Y tú dices... Vale. Parece bastante avanzado. En nuestro cubo teníamos redstone, pero no a esta escala. Hombre, muy avanzado, muy avanzado. Porque esto... Estaba diciendo... Esto lleva a los pistones esos que están cerrados. O sea, que no tiene mucho... Por aquí abajo. Vale, no hay nada. Debe ser por aquí. Joder, que mal se ven estas cosas. ¿Por cuál voy? Da igual, ¿no? Te pones dos para que vayas en cooperativo, supongo. Deben llevar al mismo sitio. Vale, hop. Vale. Nota antigua. La única buena cosa... O sea, lo único bueno de trabajar aquí... Es que puedo escupir en esos bastardos de ahí abajo. Viva la superficie. Hombre. Muy bueno, muy muy bueno. Pues tampoco es, pero vaya. Vale, sale la otra subida. Nada, nada. Nada. Ué. Nunca hay nada en ningún sitio. Gustav dice... Debe haber alguna lever... Bueno, debe haber alguna lever en algún sitio. Y tú dices... Pues ve y búscala. ¿Y dónde coño hay una lever? ¿Cómo no está ahí detrás? A ver. No puedo mirar muy bien desde aquí, la verdad. A ver. Joder, que no se puede ver, tío. Es una mierda. A ver. Coño, ¿dónde está la lever, tío? Estoy mirando a ver si la veo, porque una vez que la vea ya puedo intentar hacerle click. El problema es que no... No la veo, pero vamos. Debe haber una lever, dice el tío. ¿Pero dónde? Uy, me había emocionado ya. Son mesas de crafteo. Pistones. Es que no tiene mucho sentido nada de esto. Porque estos cubos se ven tan raros. Como con una sombra, así. Vaya full de skin pack, coño. ¿Dónde está la lever? A ver. Coño. ¿La veis? Ahora me acabo de dar cuenta. ¿La veis la lever, no? Coño, no la veía, tío. Ahí. Madre mía, tío. Si es que cuando no veo algo, no hay manera de verlo, eh. Cuando no quiere, tu cerebro dice, no, no hay lever. Y tú no ves una puta lever. Bueno, más minecars, por si las necesito. Oh, qué miedo. Hostia, qué útil, ¿no? El paseo. Joder. Tremendamente útil. Vamos a hacer que sea de día. Para que podáis ver. Bueno, hay algo más por aquí. Ah, no puedo abrirlo, esto. Vale. Hacia la central de energía, hacia el pueblo. Coño. Bueno, vamos a abrir a Tajo. Y Gustav dice, estamos dando vueltas en círculos. Y sí, porque esto me suena bastante. Ah, esto es del principio. Que aquí había una calabaza. Y la gente me decía, no has visto el secreto. Pero, ¿cómo coño entró ahí? Se suponía que esto era el secreto. Esto fue de un capítulo anterior, pero no sé cómo... ¡Hostia! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Espera, espera, espera. ¡Ah! Pues mira qué bien haber vuelto aquí. ¡Ah! He podido entrar. ¡Qué guay! Ah, hay que seguir escalando. ¿Y cuál es el secreto de todo esto? ¡Wop! ¡Wop! ¡Ah, mierda! Era por aquí. Bueno, por menos mal que he podido volver. Porque no me habría acordado. Sé que lo leí cuando... Cuando subí el vídeo. Pero esto es tan grande que no lo leí, la verdad. Dafax. Nota de Dafax. Finalmente, después de espiar a esos llamados de la superficie, pone. He llegado... He conseguido encontrar el primer transmisor. Su ignorancia es una bendición. Los tontos no tienen idea de que encontraré todos sus transmisores escondidos. Los de... ¿Qué? Decodificaré... ¡Ah! Con los transmisores estos decodificará el... La torre esa de la luz, coño. El faro ese que todo el mundo habla, pero que nadie ha visto, ¿no? Y un libro. Este era el primero, entonces. Perfecto. Pues esta ya fue la primera y me la dejé. Y creo que me dejé la segunda también, porque yo tengo la sensación de que encontré la a partir de la tercera. Pero vaya, no me hagáis mucho caso. Vale. Pues yo he venido por allí. Y vamos a ir para allá. Que es donde estábamos. Esto era el atajo. Y tengo que ir por aquí. Supongo, ¿no? A la planta de energía, que es donde íbamos. Vale. Gustav, estamos yendo hacia arriba para ir hacia abajo otra vez. Madre de la sanidad, ayúdanos. Dice que estamos locos, ¿no? Por hacer todo esto. Y tú dices, gracias. Ahora cállate. Es que el tío es un poco pesado, ¿eh? Con el rollo el... El Gustav. Con el rollo este de que estás todo el rato subiendo y bajando. No para de repetirlo. Como si fueras imbécil o algo. Ah. Vale. Nada, nada. Yo miro, pero no sé ni para qué. Porque no he encontrado nada en ninguno. Y esto está cerrado. Supongo que hay que saltar por aquí, ¿no? Ah. Ay, me cago en la puta madre. Vale. Ah. Coño. ¿Y aquí qué hago? Además que está... Esto negro, esto, además. Bueno, aquí no puedo hacer nada, ¿no? No entiendo muy bien... Bueno, me tengo que tirar, vaya. Eso es lo que puedo hacer, tirarme. ¿No? Tontería, por cierto. Ah, podía haber saltado aquí a lo mejor, ¿no? Supongo que es para lo que tienes que ir. Coño, es que también... Vale. Ahora lo veo claro. Ay, por favor, necesito un buen cubata de vodka. Con más vodka para rebajar el vodka principal. A ver, vamos a saltar de sobra, coño. Vale. Me cago en la puta madre ya, ¿eh? Que por cierto, voy por el capítulo 4, ya hay 7, o sea que es muy largo. Es que mucha gente me ha dicho, es larguísimo, madre mía, es mucho más largo que QV1. Joder, yo me esperaba un mapa hiper largo, pero he empezado mirando... ¡Ah! Y no es tan largo. Creo que ya va tocando una recopilación de Gritokalors, ¿eh? Ya tengo suficientes, creo. Esto está cerrado. ¿Para qué coño he venido hasta aquí? Tendría que haber ido hacia abajo primero, me estás diciendo. ¿Qué? Nota antigua, los bloques de la planta superior están rotos. Me pregunto cuántos trabajadores conseguirán llegar dentro cuando la entrada principal esté destruida. Vale, por aquí volvemos afuera, así que voy a tener que quitar esta puta mierda otra vez y hacer que sea de día, porque macho, qué puto asco. Vale, vamos a subir. ¡Ah! Creo que me acabo de dar cuenta. Ahora me ha venido... Me cago en la puta madre, voy a tener que volver a subir otra vez. Bueno, da igual, he cogido un libro. Ha valido la pena que no lo viera al principio, porque de haberlo visto no habría vuelto atrás. Y de no haber vuelto atrás no habría encontrado el libro, así que... Vale. ¡Pero me cago en la puta madre, tío! Es que me... ¡Joder, ya! ¡Ah! A ver... ¿Os acordáis del mapa Paradox? Que lo hice hace relativamente poco. Me han dicho que ha salido la segunda parte ya. Pero bueno, después de que acabe estos mapas voy a descansar aquí. ¡Joder! Voy a descansar de hacer mapas un tiempo, porque quiero hacer la serie de mods. Ahora tengo ganas, si eso es bueno. Vale. Aquí no hay nada. ¡Eh! Bien. Y ahora tengo que subir como un retardet otra vez. Supongo que tengo que saltar ahí, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! Quita. Vale. Menos mal que... Todo está hecho para que llegue. ¡Ah! Ya está. ¡Joder! Vale. ¡Ah! Bien. Ya tengo las dos abiertas. Nota antigua. El núcleo de Redstone es un prototipo. Pero tengo la... Tengo la sensación de que nos traerá la unidad. Eh... Cubastro... Y el sheriff de la superficie... Eh... ¿Pueden estar locos? No. Enloquecerían, ¿vale? Si supieran que... Yo no deniego a Dicraftio. Yo no deniego las palabras de Dicraftio. Acerca de la... De la innecesaria separación. Pero, por otro lado... No entiendo por qué Dicraftio... Está en contra de la tecnología. De la nueva tecnología. Vale. Todo esto es para llegar al núcleo. Madre mía. ¿Hay algo por aquí? Antes de entrar... Antes de subir por la escalera. Por si hay algún secreto o algo así. ¿No? Eh... Refrigeración del núcleo de Redstone. Pone... Eh... Un botón. Usarlo solo en emergencias. Dios. A ver. Uoooooh. Vale. Eh... Será por aquí, ¿no? Generador 1. No traspasar. Vale. Vale. Pero yo no puedo dejar eso abierto. Está claro que me lo tienen que abrir. Se tiene que quedar abierto. Vaya. Vale. Tengo que saltar. Por aquí... Estoy mirando... Tirando... ¡Eh! Un atajo. ¡Oh! Perfecto. ¿Veis eso? Ahí es donde estaba. Perfecto. Por si acaso. Así puedo volver más rápido. Buah. Me viene fenomenal, ¿eh? Porque a veces me tiro un buen rato subiendo como un imbécil. Volviendo a llegar a los sitios. A ver. Vale. Joder. ¡Ah! Acceso de emergencia al generador 2. Pone. ¿Y qué pasa? Generador 2. Vale. Supongo que habría abierto algo aquí. Porque no entiendo muy bien lo que estoy haciendo. Eh... Será para allá, ¿no? No sé qué estoy haciendo. ¡Ay! Recarga manual de los generadores. Expondrá el núcleo de redstone. El uso no autorizado será castigado con... Joder. Con ahogamiento. Los quemarán vivos. Les inyectarán veneno. Y les colgarán. Todo a la vez. Hacia el resto de... Hacia el núcleo de redstone ponía ahí. Y tú dices... Deberíamos desactivarlo. Dice... Bueno. Deberíamos desactivarlo. En serio. Parece que Edicraftio predijo... Algún tipo de desastre. Y también dijo que la redstone era poco fiable. Gustav dice... Bueno. Parece que el desastre ya pasó. Aunque bueno. Tampoco se ve. Quitándolo del techo. Que es el agujero ese tal. Pero el resto no parece... Bueno. Bueno. En fin. Habrá que subir... Más. ¡Wow! Dios. Se está destruyendo el núcleo. Hay que... Vale. Vamos a darle a la otra también. ¡Coño! ¡Me quiero bajar! Gracias. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Debe haber alguna salida por el otro lado? Ah. Sí. Esto, ¿no? Escotilla de emergencia pone. ¡Wow! Desactiva el núcleo. Soy un crack. Nota del mecánico. Cubastro envío a esos chicos aquí abajo. A la área infectada. Ah, vale. Cubastro mandó a esos chicos aquí abajo. A la área infectada. Y aún así intentó ahorrar en su equipamiento. O sea que... Seguramente se infectaron, ¿no? Si venían con equipamiento baratero. Incluso tienen que beber agua sucia del sistema de refrigeramiento del núcleo. ¡Joder! ¡Joder! Pero... ¡Qué cutre! Centro de entrenamiento del ejército. Capítulo 5. En el otro lado. ¡Oh my god! Esto es súper épico. ¡Wow! ¡Joder! Estad en línea. El sistema aleatoriamente te escogerá. Un compañero y tú iréis... ¿Eh? Seréis... Seréis direccionados, supongo. Los empujarán hacia la primera cámara. Viva Cubastro, básicamente. Gustav dice ejército. Estaban en guerra en el cube. O en el cubo. Tantas facciones, pero no entiendo que una guerra causara toda esta destrucción. ¡Joder, macho! Es una guerra, ¿no? Pone si la... Si la línea alcanza... Ah, vale. Porque se ponían así en fila, ¿no? Supongo. Hasta aquí. Hasta que le dejaban entrar. Y pone aquí. Si la fila llega hasta este punto... Eliminat al... Tic, tic. No sé qué significa esto. Pero bueno. Tú dices que es brutal, ¿no? O sea, lo que estaban haciendo. Bueno, ponía eliminar con la fuerza. Pero... Poner brutal. Tú dices ser brutal. Y tu compañero le gusta. Dice, pero muy efectivo. La verdad es que sí. Y... ¡Ah! ¡Wow! El póster dice... No te preocupes. Todos los tests son perfectamente seguros. Te prepararemos bien para servir en el ejército. Y... Destruir a los infectados y a los de la superficie. De cube. ¡Uy! Ahí no he ido. O sí. Eso que se veía ahí... ¿Lo veis? ¡Qué guapo! A ver. He venido por aquí. ¿Puedo seguir por aquí? O salir aquí. Vamos a mirar un poco. A ver si hay algún tipo de atajo por aquí. A ver... ¿Qué pone allí? ¡Ah! Aquí. ¡Joder! La estación central. ¿No? Perfecto. Un atajo más. Vale. Vamos a continuar... Alejo. Por aquí. Esta es de otro color. Pero es igual, ¿no? Me ha tirado. Aquí aprenderás... Que a veces debes sacrificarte... Por un bien mayor. ¡Eh! El puto perro este. Pero no puedo salir. No puedo salir. No puedo salir. ¡Ah! ¡No! Deja, deja. Que no... No puedo salir. A ver. Llegar no llego. ¡Eh! Y aquí no hay nada que parezca. Digo, mejor hay un... Un alever o algo aquí. Pero no. Debes sacrificarte para conseguir un bien mayor. Debe ser que me tengo que quedar aquí. Dejando que me disparen. ¡Eh! Esto es de otro color. Seguro. 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 Seguro, seguro. ¡Mira que bien! ¡Vámonos! Vale. Ya estoy aquí otra vez. Y yo sigo con las mías. Debe ser algo así. Pero... Puedo... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ahora! ¡Joder! ¡Qué justo he ido! ¡Coño! La puta madre que los parió, ¿eh? ¡Joder! Aquí tus habilidades... Tu habilidad... Tu agilidad se pondrá a prueba. Pone. ¡Coño! ¿Qué dices? ¡Puto loco! ¡Amigo! Vale, espera. No, espera. Vale. ¡Ay! Casi, casi, casi. Ya. No, vale. Pero desde ahí seguro. Vale. Vale, espera. Tengo que ser rápido y veloz. ¡Ah! Sí. ¡Sí! ¡Coño! Vale, un momento. Una voz grabada viene de los altavoces, ¿no? Y dice... Muy bien, chicos. Habéis pasado el test. Y Gustav dice... ¿Test? Eso era puro sadismo. Y la voz dice... El test puede parecer sádico, pero... Y tú dices... Y tú dices... No comentes nada más o descubriremos que este... Que esta grabación puede leer nuestros pensamientos. Y bueno, sigue la grabación. Aquí abajo... ¿Qué? Ok, espera un momento. Vale. El test puede haber parecido sádico. Pero vale. Dice... Pero aquí abajo... Lo recordaréis con una sonrisa. Ahora... Ahora sabéis que ayudar los unos a los otros puede ser difícil o doloroso. Pero que solo os tenéis a vosotros mismos. Ahora... ¿Qué? Debéis estar preparados para compartir el dolor con vuestros hermanos. En armas. Y ya. Gustav dice... Claro. Dice... Bueno, ok, ¿no? Ya lo que sea. Es una gilipolleta de comentario. ¿Qué viene a continuación? Compartir camas. Y la grabación dice... Incluso compartir camas en noches frías. Y tú dices... Te lo dije. Ahora coge a tu compañero. Y... Iros a la... Vaya. Os tenéis que ir. Básicamente. A la guerra. ¡Ya! ¡Oh! Y Gustav dice... ¡Wow! En viaje ha sido divertido. No fue divertido para ellos. Esto en la guerra. Hostia, ¿verdad? Claro, porque ahora estás en la zona... Contaminada, ¿no? Los que estaban... En guerra, vaya. ¡Joder! ¡Wow! Vale. Gustav dice... Ahora estamos jugando a ser soldados. Bueno. Es mucho para ver... Para ver... Para ver si encontramos a alguien aquí abajo. Probablemente no haya nadie aquí abajo. No creo que haya nadie. Vale. Las dos abiertas. Esto es un... Esto es un... Hostia, tiendas de campaña. ¡Qué guay! A ver... Coronel... El coronel Bardem. Tenemos un topo entre nosotros. Alguien... Viene a escondidas... Al campo en la noche. Ah, que hijos de puta. Afortunadamente ningún prisionero ha escapado aún. El general me ha ordenado... Buscar en todo el campo... Pero no hemos encontrado nada. No sé lo que es shits... Pero bueno... No es shit... Sino esto. Shits. No sé lo que es. Pero bueno... Que no han encontrado nada... Y solo han encontrado... Algo para guardar cosas. No sé muy bien... O sea, solo han encontrado... Buscando cosas... No sé qué para guardar. No lo entiendo. Nota del Capitán Bomb. Uno de los mecánicos estaba... Andando por el... Por la carrera de obstáculos ayer. Él dijo que necesitaba algo... Otra vez. Supongo de la... A lo mejor es donde guardan las armas. O algo así. No lo sé. Pero necesitaba... Algo... De donde se guardan las cosas. Y pone... Que le busquen, ¿no? Parece que el tío este era el... El mecánico era el topo. Esto es curioso. Y aquí guardan los prisioneros, ¿no? Este es el prisionero 27. Y 45. Shithou... Y Nian... Y Nian... El Nian Cat. ¿Os acordáis? Pues este es Nian Man. Área de los prisioneros. Aquí están los infectados, ¿no? Prisionero 5. V. Es Ed. Fuerte y mutado. Bueno, esto viene de la película V de Vendetta. Que además es el prisionero 5 en el campo en el que él está en la peli. Un lío. Prisionero 13. P. Floyd. Profundamente corrompido. ¡Eh! Aquí estoy yo. ¡Bien! Prisionero 4. Capo el Alex. Demasiado listo para dejarle libre. ¡Eh! Estoy yo. ¡Bien! No sé por qué han puesto Capo el Alex en vez de Alex el capo. Pero bueno. Me hace ilusión. Bien. Soy un prisionero y estoy infectado. ¡Yupi! Prisionero 9. Mr. Jiggles. Vale la pena liberarle. No entiendo muy bien lo que quiere decir ahí, pero bueno. Aquí es la habitación donde guardan las cosas. Bien. Bien. Estoy en cube. Estoy feliz. Me han puesto en cube. Bien. Bien. Dios como mola. Este detallito mola mucho. La verdad. Ya me lo habían pasado por Twitter alguien. Bueno. Un seguidor que se había pasado el mapa ya. Y me había dicho que fliparía. Y la verdad es que sí. Me ha hecho mucha ilusión cuando lo vi. Les di las gracias. Me dijeron que nada. Que me lo daban ellos a mí por haber hecho el mapa popular en España. Y digo. Madre mía. Gracias a vosotros que os habéis currado un mapa. Yo no he hecho una puta mierda. Más que jugarlo y decir tonterías. Que se me da genial. Lo segundo especialmente. Bueno. Vamos a dejarlo aquí. Que he avanzado bastante. Si no. Me lo voy a pasar ya. Machos. Tiene el capítulo 5. Vamos a dejarlo aquí. Y el próximo día. Exploraremos a fondo este área de infectados. En la que yo estoy. Y bueno. Nada más por mi parte. Y hasta el siguiente vídeo.